López para buscar el trabajo de Paolo Guerrero, cuidado con el disparo de larga distancia Y la pelota deja su huella en el arco de Coronel Violento envío para estremecer el arco paraguayo Ahora Paraguay en el contraataque, atención a la carga paraguayo Le va a pegar de zurda ¡La pelota en el poste! ¡Carrillo, Carrillo para empatar! ¡Carrillo para darle! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Gareta lo estaba gritando! ¡Qué buena pelota! ¡Qué buena jugada! ¡Está de Cueva! ¡Van del centro! ¡La Padula, el cabezazo! ¡Palo, palo, palo, palo! ¡Insiste la Padula! ¡Se acaba de salvar Paraguay! ¡Qué cabezazo que metió! ¡Ya enluca la Padula! ¡Un fierrazo como el de Aceros Arequipa! ¡Viene el centro! ¡Abierto! ¡Le va a pegar a Yotun! ¡La controló! ¡La empalmó! ¡Le pegando! ¡Palo, palo, palo! ¡Para esa selva! ¡Nunas grande! ¡Dimendo un paso! ¡Aquí está! ¡Insiste Perú! ¡Sombrano a la vio! ¡Va Carrillo! ¡La bajada! ¡Aparexeter! ¡Va Carrillo por el tostado! ¡Va Carrillo para pasar! ¡Va Carrillo! ¡La pelota viene para Cueva! ¡Qué buena evolución! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué jugada armaron! ¡Qué buena pared! ¡El palo ha jugado!